Yo sé que lo entregabas todo por estar conmigo Que fueron caminos y trochas para llegar donde mí Estabas muy enamorada de un falso destino Que no importaban las batallas que había que seguir Y yo en mi mundo caminaba, andaba y gozaba sin temerle a tu olvido A pesar que me gustaba que eras un amor bonito Hoy es imposible verte, hoy es imposible amarte Porque el tiempo se encargó de borrarme de tu corazón Hoy ya no puedo alcanzarte, pa' decirte que lo siento Que tengamos otro encuentro y volverte a recordar El pasado que te ha anclado a mí, la sonrisa que me hacía cantar Esos sueños que tenías por mí, y ese amor que no te pude dar Ya tú estás comprometida, y sé bien que es buen muchacho Que te da lo que tú pidas, estás muy enamorado Misión imposible, y es que te veo bien y para qué un pecado Misión imposible, y esto no lo arregla ni mandra que el mago Miguel Ilich, en la Florida Se que fueron noches y días, esperando un mensaje Y cualquier mentira piadosa, te eché y sabías aceptar Que tu fecha de cumpleaños hasta llegue a olvidarme A ti no te importaba nada, eras mía nada más Y el puto giraba y giraba, volvía y te encontraba Y seguía nuestro idilio Sé que me necesitaba, y yo te daba poquito Hoy es imposible verte, hoy es imposible amarte Porque el tiempo se encargó, de borrarme de tu corazón Hoy ya no puedo alcanzarte, pa' decirte que no siento Que tengamos otro encuentro, y volverte a recordar El pasado que te ha anclado a mí La sonrisa que me hacía cantar Esos sueños que tenías por mí Y ese amor que no te pude dar Ya tú estás comprometida Y sé bien que es buen muchacho Él te da lo que tú pidas Está muy enamorado Misión imposible Es que te veo bien y para qué un pecado Misión imposible Y esto no lo arregla ni mandra que el mago Y a dónde Coraz Pérez y Rafa Pineda Punto Digital Misión imposible Música Música ¡Gracias!